Bueno, entonces, para Eulalia, modestamente, como puedo leer el Martín Fierro, que, bueno, Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Nací como nace el peje, en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. A veces se me mezcla el guíe que hablan ustedes. Pero esto en realidad se dice, soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Acá está el mito del gaucho que vive en una completa libertad, en un desierto que no es de arena, sino que es de tierra fértil, donde si tiene hambre lo que hace es mata a una vaca y le come solo la lengua, que es lo más tierno y lo demás lo desecha. Es esa abundancia absoluta que es lo que es el mito del gaucho. ¿Luego leeremos uno en catalán? ¿Cómo no? Ah, muy bien. Juan tiene algún libro catalán. Ah, Juan lo puede leer en catalán. Sí, Juan, lo dices tú. Juan lee muy bien. Usted es toda una promotora cultural. Ya armó un evento acá, lingüístico. Sí, sí, esto es un evento lingüístico. Muy bien. Sí, sí, naturalmente. ¿Trabas alguna cosa más? No, yo soy un diadiccionalismo. Ah, trae un texto que... Un cuema. Y te cedo el trono acá de la lengua. Pero esto es bonito. Sí, sí, sí. El Martín Fierro, por ejemplo, Jorge Luis Borges, consideraba que era nuestro libro de cabeceres y de algún modo nuestra perdición, porque la abundancia de la Argentina hizo que nos caminemos al fracaso, porque mismo en países mucho más pobres en recursos que han desarrollado la industria, han prosperado. Entonces, Gaucho, a los que no quieren al Gaucho consideran que es la metáfora del holgazán, que tiene la abundancia, la libertad absoluta, la indisciplina. Sí, pero él amaba esta libertad. Claro. No podía soportar que... Porque también los ponían en la cárcel. Él sufría mucho, sufrió mucho. Sí, sí, sí. Pero él defendió su independencia, su libertad. Y la pampa era su mundo. Sí, acá estoy viendo un verso políticamente incorrecto para la época de la promoción de la mujer. Antes de cederle la cátedra lingüística a Joan, se los leo. Sí, dígatelo. Para que no idealicen tanto al Gaucho. Mire lo que dice acá. Las mujeres son todas como las mulas. Yo no digo que todas, pero hay algunas que a las aves que vuelan le sacan plumas. Bueno, te cedo el sillón... Está escrito en poesía. Es un poema. Es un gran poema. No tiene por qué ser moral, dice usted. Claro, es un poema. No, no, es un poema. Claro. El arranque. Podríamos cerrar mi intervención con el arranque. Sí, sí. Empieza así el Martín Fierro. Ah, sí, el principio es... Claro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Es maravilloso porque... Es una poesía. La poesía es un consuelo para cuando estamos mal y... Sí, sí. Y la verdad, bueno... Es verdad. Juan, siéntate, por favor. ¿Qué es tu vas? Te tengo que poner el... Sí, pinganillo. Oh, qué bien. Qué bonito, qué final más bonito. Sí, 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 sí. Sí, adelante, cuéntanos. A ver, yo he encontrado así al azar un libro de un escritor que todavía vive, José María Espinaz, que se llama Los nuestros objetos de cada día. Ah. Y es del año 85, publicado. Sí. Entonces voy a leer las cortinas. Objetos de cada día. Los objetos de cada día, las cortinas. Sí. Entonces, ¿los llejeces, Joan? Sí. Pues ya está. Estamos, estamos. Estamos. Estamos grabando. Pues... Les cortines. Haurem de posar les cortines és una frase que encara no s'ha perdut del tot. Encara no. Ja se sap, a la tardor se'n van les fulles i arriben les cortines. Després, a la primavera, passarà al revés. Se n'aniran les cortines i compareixeran les fulles. És un mecanisme de successió puntual i perfecte. Fins quan durarà? Sembla evident que la utilitat de les cortines és cada vegada més petita. No parlo de la bellesa, sinó de la utilitat. Aquelles cortines tan gruixudes que posàvem, com si fossin tremendes lloses de vellut, sobre balcons i finestres, i amb les quals enterràvem l'exterior fins al mes d'abril, tenien l'eficàcia d'impedir que el fred penetrés tan cromament els menjadors, els salons i els dormitoris de la ciutat. O, almenys, la visió de les passades cortines ens ajudava a creure-ho. La veritat és que, entre grans cortines i petits brasers, s'han passat a Barcelona, i en moltes cases riques d'altres ciutats del país, uns freds impressionants. El progrés de la calefacció ha desprestigiat a poc a poc la suposada missió protectora dels cortinatges. S'ha esveït la necessitat física de les cortines, encara que pugui persistir la seva necessitat psicològica. Amb una bona calefacció i sense cortines, avui es pot viure molt més càlidament i confortablement que abans, quan ens voltaven dotzenes de quilos de vellut. Per això deia, en començar, que haurem de posar les cortines és una frase tardural que encara no s'ha perdut totalment, és a dir, que ja no té la seva clàssica raó de ser. Molt bé. M'ha passat un aplauso. M'ha passat alguna cosa amb el català, que a mesura que avançava empecé a entendre un poc més, perquè cal posar voluntat. S'entendre bé el català, per a un latino. Cal posar voluntat, perquè si no es cierra, no. Sí, claro. Hay que abrir la mente e intentar preguntar lo que no se entiende, però moltes coses se entienden. Sí, sí, sí. Bueno, el sentí d'haverso ha entendido perfectament. Leyendolos és més fàcil, quizà, que oyendolos. Los idiomas sí los lleves. Y un... Claro, porque cuando hablamos, hablamos improvisadamente, titubeamos, no sé cuánto, hablamos rápido o lento, y en cambio aquí una lectura siempre es más fácil. Porque el catalán también evoluciona, y hay palabras nuevas, modismos, que hace de 10 años no había. Y esto es un catalán literario, además. Claro, claro. Sí, sí, sí. Actual. Preferimos que no hayan muchas interferencias ahora anglosajones que se nos han metido dentro de nuestra literatura. Si hablamos catalán medieval... Sí, este es un buen catalán actual. Este es un buen catalán actual. Sí. ¿Qué hacemos? Muy bien. Pues empezamos de la marcha al bolso, acompañado al cuarto de baño, si te volran tal las manos. Sí, sí. ¿Eh? Y vos ahora... Hay que terminar. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por este encuentro, Dalia. La verdad que... Ha sido una visita. Años hasta. Y tu ciudad y tu país. Bueno, me queda aprender catalán. Sí. Para que me acepten como amigo del todo, tengo que hablar catalán. Bueno, solamente interesándote, ya te consideramos catalán. Porque ustedes están hablando castellano. Ahora que la pienso al revés, también es injusto. Ustedes hablan todo el tiempo castellano con nosotros, y es injusto que nosotros no hablemos también catalán, por lo menos un poco. Bueno, es que la mayoría siempre domina a la minoría. Es lo que nos ha pasado siempre a nosotros. Bueno, siempre no. No, siempre no. No, porque en el siglo XVI, los administradores del Hospital de Santa Crea de Barcelona escribían cartas en catalán, misivas en catalán, muy a menudo, con sus equivalentes del Hospital de Santa Grace de Zaragoza. Ah, y lo hacían en catalán. En catalán. Era una lengua común. Entonces, todavía, en el antiguo corona de Aragón, se mantenía como el catalán, era la lengua principal de la corona de Aragón. Que eso no se sabe. ¿Y Fernando? ¿Fernando hablaba catalán? Fernando de Aragón. Fernando de Aragón. Claro, claro. El nombre Aragón era el nombre político, pero no la realidad, no era Aragón la potencia de la corona de Aragón. Pero ahí que pasó. Aragón era el reino que integraba la corona. Pero entonces la mujer lo convenció que hable en castellano, porque él hablaba catalán, tú dices. Se casó con una reina castellana. Es que ese Fernando católico ya era de dinastía castellana. Aquí murió en 1410, murió Martí Lumá. Este fue el último rey de una dinastía que se inició en el siglo IX en Cataluña. Entonces, cuando hubo un compromiso para elegir un nuevo rey, se eligió un rey que era nieto, no sé qué, de un rey catalán, el último rey, el penúltimo. Entonces, vino aquí un rey que era castellano. El Fernando, el católico, era descendiente de una dinastía castellana. Pero ya hacía cuatro generaciones que estaban aquí. Bueno, pues nos tenemos que ir. Bueno, pues nos tenemos que ir. Sí, 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 muy bien. ¿Se van con las persianas? Muy bien, tu casa hermosa, ¿eh? Voy a improvisadamente hacer un paneo así rápido. Sí, sí, sí. Todo desprolijo, pero como dice Joan, es lo que mejor queda después. La casa de Eulalia es maravillosa, ¿no? Y mi biblioteca, también lo hablo. Impregnada de cultura y también el espacio, la terraza que tienes aquí es una maravilla. Es modernista. Sí, ah, los cristales modernistas. Ah, y la cerámica. Sí, la cámara tiene que hacer... Ahí está, la cerámica de la mayólica de ahí. Sí, sí, eso. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, nos vamos que se nos hace tarde. Apago. No, no. que se estudie